El reporte, el mundo desde México. El mundo es pequeño como una caneca, como una caneca azul. Desde luego, bienvenidos a la caneca azul, yo soy Ciro Di Costanzo. Y déjenme primero expresar mi más profunda solidaridad hacia el pueblo venezolano. Es un gran pueblo y la República Venezolana es una gran república. Dos, déjenme manifestarles a ustedes mi preocupación por Venezuela. No sé si la comparten, pero yo sí estoy preocupado. No solamente porque el presidente de Estados Unidos haya decretado que es una amenaza a su seguridad nacional y bla, bla, bla. Y las conspiraciones y otros complots y bla, bla, bla. Sino por la situación interna que vive Venezuela hoy. Y me permite hacerles la siguiente pregunta. ¿Sobrevive el chavismo sin Chávez? ¿Ustedes qué quieren? Encontré unos datitos que quisiera compartirles con ustedes. Cuando vivía Hugo Chávez, el PIB anual era de 5.6%, más o menos. Más 5.6%. Hoy con Maduro es de menos 4.0% de acuerdo con la CEPAL. Dato duro. Cuando vivía Chávez, se murió hace dos años, la escasez era del 20%. Y con Maduro se elevó a un 29.4% según cifras oficiales venezolanas. Es decir, está cercano a los 30. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque Venezuela solo exporta petróleo, pero importa todo lo demás. Todo lo que consume. Todo. No importa. No han generado sectores económicos internamente, con excepción del petróleo. Por lo tanto, la dependencia es brutal. Cuando vivía Chávez, la población en pobreza estaba entre un 20 y un 25%. Mientras que hoy es un 32.1% de acuerdo con CEPAL. Hoy, bajo el régimen de la CEPAL. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir dos cosas. Uno, que a Maduro le está tocando las consecuencias de las políticas económicas de Chávez. Y dos, que Maduro sí agarró a un enfermo, pero lo dejó caer al enfermo. ¿Por qué lo dijo? Porque para poder vivir esta situación se necesita una persona muy carismática y con un liderazgo absoluto. Que sí lo tenía Chávez, pero que no lo tiene Maduro. ¿Y por qué se los puedo decir esto? Porque la popularidad con Chávez era, al final, su punto más bajo, 55.07%. Y el de Maduro hoy es de 22.6% de acuerdo con Data Analysis. ¿Se dan ustedes cuenta? No mito decir que Venezuela hoy tiene más del 60% de inflación y es el país con más inflación del mundo. Y la violencia alcanzó los 82 homicidios por casi 1.000 habitantes. Es, junto con Honduras, el país más violento de todo. ¿Qué va a pasar ahora que tienen la aflicción con Estados Unidos? Les vuelvo a preguntar. ¿Sobrevive el chavismo sin chavos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú? El Mundo desde México.